Cayó una banda de narcos en retiro. Entre los cinco detenidos hay argentinos, peruanos, colombianos y dominicanos. Operaban desde un departamento en donde hallaron 5 kilos de cocaína, sustancias de corte, pastillas de éxtasis y balanzas. Hemos apresado una organización, una banda completa que se dedicaba a traer pasta base, transformarla en clorhidrato de cocaína con precursores y exportarla a través de mulas. Hice una investigación muy rápida que hizo la prefectura naval, a raíz, le vuelvo a repetir, de la detención de un ciudadano que estaba saliendo del país con casi 63 cápsulas de clorhidrato de cocaína.